En este video, exploraremos las maravillas más extrañas y singulares que la naturaleza nos ha brindado. Desde criaturas misteriosas hasta especies únicas, prepárense para descubrir las joyas ocultas del reino animal. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ni un solo video sobre las rarezas en la naturaleza. Número 1. Serpiente de dos cabezas. La serpiente de dos cabezas, también conocida como bicefalia, es un fenómeno raro y fascinante en el mundo de las serpientes. Se trata de una anomalía congénita en la que una serpiente nace con dos cabezas completamente desarrolladas en un solo cuerpo. Estas extrañas criaturas son extremadamente raras y se han convertido en objeto de curiosidad y mitología a lo largo de la historia. La bicefalia puede ocurrir en diferentes especies de serpientes, pero es más común en las serpientes no venenosas y en algunas especies de serpientes acuáticas. Las dos cabezas son completamente funcionales y pueden actuar de manera independiente, aunque comparten el mismo cuerpo y órganos internos. Este fenómeno se produce por una división incompleta del embrión durante el desarrollo temprano de la serpiente. En lugar de formar dos serpientes separadas, las células se separan parcialmente, lo que da como resultado una serpiente con dos cabezas. Debido a su rareza, las serpientes de dos cabezas han sido objeto de numerosos mitos y leyendas en diversas culturas. Algunas culturas las consideran criaturas místicas con poderes sobrenaturales, mientras que otras las ven como símbolos de buena o mala suerte, dependiendo de las creencias locales. Aunque estas serpientes son fascinantes desde un punto de vista biológico, la bicefalia puede presentar desafíos para la supervivencia de estos individuos en la naturaleza. Las dos cabezas pueden tener dificultades para coordinar movimientos y cazar presas, lo que puede afectar su capacidad para sobrevivir en su entorno natural. Además, su apariencia inusual puede hacer que sean más vulnerables a depredadores. En algunos casos, las serpientes de dos cabezas han sido capturadas y mantenidas en cautiverio por aficionados a los reptiles y entusiastas de la naturaleza, quienes las encuentran asombrosas y únicas. Sin embargo, es importante recordar que estas serpientes necesitan cuidados especiales y un ambiente adecuado para garantizar su bienestar. En resumen, la serpiente de dos cabezas es un fenómeno extraordinario y poco común en el reino animal. Su apariencia y comportamiento inusuales han capturado la imaginación de las personas a lo largo de la historia, convirtiéndolas en criaturas místicas y enigmáticas que siguen maravillándonos en el mundo de la herpetología. Número 2. La rana de tres ojos. La rana de tres ojos es una expresión coloquial utilizada para describir anormalidades congénitas en ranas o sapos, donde el animal desarrolla un tercer ojo de forma inusual o una protuberancia que puede parecerse a un ojo adicional. Sin embargo, es importante aclarar que esta descripción no se refiere a una especie específica de rana o sapo, sino más bien a una rana que ha desarrollado una mutación o deformidad en su desarrollo. Estas anormalidades son raras y pueden ser causadas por diversos factores, incluyendo factores genéticos, exposición a productos químicos o contaminantes, infecciones o problemas durante el desarrollo embrionario. A veces, estas anomalías pueden ser resultado de la interacción de múltiples factores ambientales y genéticos. Es importante destacar que estas ranas de tres ojos son casos excepcionales y no representan una especie nueva o una característica común en las ranas. En la naturaleza, estas ranas pueden tener dificultades para sobrevivir, ya que su desarrollo anormal puede afectar su capacidad para cazar, alimentarse y escapar de los depredadores. Aunque las ranas y sapos con anomalías como estas pueden ser de interés científico y atraer la atención del público debido a su rareza, es esencial recordar que son animales salvajes y deben ser tratados con respeto y cautela. Si alguna vez encuentras un anfibio con alguna deformidad, lo más adecuado es dejarlo en su hábitat natural y no interferir en su ciclo de vida. La aparición de estos casos de ranas con tres ojos puede servir como recordatorio de la importancia de proteger los hábitats naturales y evitar la contaminación y la exposición a sustancias químicas que puedan afectar a la vida silvestre. La conservación de los ecosistemas y el respeto hacia todas las formas de vida son fundamentales para garantizar un equilibrio en la biodiversidad de nuestro planeta. Número 3. Pez luna. El misterioso y asombroso pez luna, también conocido como mola mola. Una criatura que parece haber sido diseñada por un artista abstracto que se pasó de creativo, el pez luna es un habitante de aguas abiertas que puede encontrarse en varios océanos del mundo. Su apariencia es fascinante, con un cuerpo aplanado, redondeado y una piel rugosa, un verdadero tesoro de los océanos con su apariencia única y su personalidad brillante. Tiene el tamaño de una luna llena en su punto más cercano a la Tierra. Aunque es tan grande como un auto, el pez luna gigante es como el típico adolescente desorientado, a menudo se le ve nadando cerca de la superficie, con su aleta dorsal asomando como si estuviera diciendo, Hey, chicos, aquí estoy. Aunque puede alcanzar tamaños impresionantes, no se dejen engañar, amigos. El pez luna gigante no tiene intención de devorar barcos ni ahogar a los marineros con un solo soplo. Su dieta es bastante peculiar. En lugar de buscar los deliciosos banquetes de mariscos que todos esperamos, el pez luna prefiere un buffet de medusas. Sí, parece que tiene una atracción especial por esas gelatinosas criaturas pegajosas. ¿A quién no le gustan los alimentos raros y sofisticados? Y espera, esto no es todo. Imaginen un pez de dos toneladas saltando en el aire como un delfín de acrobacias. Así es, el pez luna gigante es todo un artista del salto acuático, aunque nadie está seguro de por qué lo hace. Debe pensar que es la estrella del espectáculo marino. Este travieso pez gigante también es conocido por interactuar con buzos. Parece que está dispuesto a saludar y posar para selfies bajo el agua. Imagina el Instagram de los buzos con una foto de ellos junto a esta superestrella marina, pero cuidado, amigos, respeto y distancia segura es la clave para disfrutar de su compañía sin perturbarlos. Número 4. El tigre blanco. El tigre blanco, uno de los felinos más emblemáticos y enigmáticos del planeta. Estos majestosos felinos, también conocidos como tigres blejos o tigres de nieve, no son una especie separada de los tigres naranjas, son simplemente una variante con un estilo de moda nival. Su pelaje blanco es el resultado de un gen recesivo, como si llevaran un exclusivo abrigo de diseñador que los hace destacar entre los demás tigres. A pesar de su aspecto único, los tigres blancos son tan feroces y valientes como sus hermanos naranjas. Son depredadores expertos y cazadores sigilosos, capaces de emboscar a sus presas con precisión felina. Son auténticos ninjas de la jungla. Debido a su rareza y belleza, los tigres blancos han sido aclamados en todo el mundo y, en algunos lugares, son celebridades en zoológicos y santuarios. Son como estrellas del rock del mundo animal, y ojo, amigos, estos gatos gigantes no le tienen miedo al agua. Los tigres blancos son nadadores expertos y disfrutan chapoteando en los ríos y lagos para mantenerse frescos en los calurosos días de verano. Son unos verdaderos acuáticos de pelo blanco. Aunque en zoológicos pueden vivir vidas cómodas, estos felinos son nativos del suroeste de la India y algunos lugares de Asia. Sin embargo, debido a su rareza y caza furtiva, su población en estado salvaje es limitada. Así que, amigos, cuidemos de nuestros tigres, naranjas o blancos para que sigan rugiendo en la selva. Número 5. Caracol rosado gigante. El asombroso y colorido caracol rosado gigante, la estrella de la pasarela del reino animal. Olviden todo lo que saben sobre caracoles aburridos y abracemos la moda acuática. Con su caparazón brillante y rosado como un amanecer en Hawái, este caracol no necesita filtros de Instagram. Es tan glamuroso que incluso algunos modelos de pasarela se sienten celosos de su estilo. Es una especie de caracol marino que habita en las aguas tropicales y subtropicales de los océanos Índico y Pacífico. Este caracol es reconocido por su gran tamaño y su inusual color rosado que lo convierte en una joya marina. A pesar de su apariencia elegante, este caracol gigante es más modesto de lo que parece. Prefiere mantenerse alejado de los reflectores y pasar sus días deslizándose en las sombras, pero siempre con clase. El caracol rosado gigante es una criatura pacífica y tímida. A menudo se encuentra en aguas poco profundas y protegidas, donde se siente seguro para explorar y disfrutar de su vida acuática en paz. Pero no se equivoquen, amigos, este caracol tiene un apetito voraz. No necesita dietas de moda ni modas alimenticias. Se deleita con un buffet de algas y plantas acuáticas, aunque no es un nadador olímpico, el caracol rosado gigante es un maestro en la vida acuática. Nada a su propio ritmo y llega siempre a la meta, y como cualquier modelo estrella, este caracol también se toma su tiempo para relajarse y descansar. A veces, todos necesitamos un poco de spa acuático. Número 6. Canguro albino. En el vasto y misterioso continente de Australia, entre la exuberante vegetación y los escenarios desérticos, se esconde una estrella con un brillo peculiar, el canguro albino. Es como un unicornio en el mundo de los canguros, solo que sin cuerno y mucho más saltarín. Con su pelaje blanco como la nieve, este canguro único en su especie destaca entre sus primos de tonos marrones y grises. Es como si estuviera listo para una fiesta de disfraces las 24 horas del día. Pero no se dejen engañar por su apariencia inusual, amigos. Este canguro tiene un corazón saltarín y ágil como cualquier otro canguro australiano. Saltar es su pasión. Y cuando digo saltar, me refiero a exaltar. Es como un atleta olímpico en el mundo de la hiperactividad. A pesar de su apariencia llamativa, el canguro albino vive en armonía con sus compañeros de especie. Como cualquier otro canguro, disfruta de la compañía de su clan y se divierte saltando y corriendo en grupo. Es una fiesta de saltos en la sabana australiana. Pero, como en cualquier familia, la paternidad y la maternidad son una prioridad. El canguro albino también es un padre o madre amoroso, que protege y cuida de sus pequeñas crías blancas. Como todo buen canguro, el canguro albino también necesita su dosis de vegetales frescos. Es un vegetariano entregado y devora hierba y hojas con entusiasmo. Y cuando el sol brilla en todo su esplendor sobre la tierra australiana, el canguro albino no se queda atrás. Se relaja y disfruta del caluroso sol, como si fuera un turista en una playa paradisíaca. Número 7. Elefante albino. El elefante albino, también conocido como elefante blanco, es una variante extremadamente rara del elefante asiático o del elefante africano. ¿Recuerdan aquel chiste sobre un elefante en una cristalería? Bueno, este sería el elefante con traje de gala para no romper nada. Su característica más distintiva es su piel de color blanco brillante. Esto se debe a una condición genética conocida como albinismo, que afecta la producción de melanina, el pigmento responsable del color en la piel y el cabello, a pesar de su apariencia llamativa. El elefante albino vive en manadas con otros elefantes. Al igual que sus primos grises, estos majestosos paquidermos son animales sociales y establecen fuertes lazos familiares y sociales, como cualquier elefante, el elefante albino tiene un apetito formidable. Se alimenta principalmente de hierbas, hojas y frutas, y puede consumir hasta 150 kilogramos de alimento al día. Es como si tuviera un bufete eterno de delicias vegetarianas. Y cuando el calor aprieta, no hay nada como un buen baño refrescante. Los elefantes albino también disfrutan chapoteando y revolcándose en el agua, como si estuvieran en una fiesta en la piscina gigante. En el mundo del elefante albino, la paternidad y la maternidad son fundamentales. Los elefantes son animales extremadamente protectores y cariñosos con sus crías. Son como una familia grande y amorosa que se apoya mutuamente. Y con esto, llegamos al final de nuestro increíble viaje por el sorprendente mundo de los animales raros que nacen cada mil años. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al conocer a estas criaturas únicas y maravillosas que la naturaleza nos regala ocasionalmente. Quiero agradecerles a todos ustedes, nuestros espectadores, por acompañarnos en esta aventura. Su apoyo y entusiasmo hacen que valga la pena cada esfuerzo y dedicación que pusimos en este proyecto. No olviden suscribirse para más contenido asombroso sobre la vida salvaje y compartir este vídeo con otros curiosos de la naturaleza. Hasta la próxima, exploradores de rarezas.